Entiendo un poco lo que surgió en el foro de artesanía y vislumbrando esto que se viene, que es lo de la posibilidad del tren, estamos pensando en esta, bueno, nos pusimos a pensar en esta alternativa, en esta instancia de renovar la propuesta de la Feria de Artesanos, manualidades, emprendedores. Así que bueno, este fin de semana hacemos nuestra primera experiencia de manera conjunta, coordinado desde la Dirección de Cultura, desde la Municipalidad para poder gestar esta nueva propuesta que va a ser en el Descanso Edén y del que van a participar tanto los artesanos de la Carpa Amarilla, como los artesanos y manualistas de la Carpa Verde, como los emprendedores que realizan, que no realizan comida sino que hacen manualidades y artesanías y también los artistas del foro de artes visuales. Una primera experiencia con estos cuatro sectores unidos allá en el Descanso Edén a partir de las 12 del mediodía y hasta la noche, bueno, va a estar la feria montada ahí. Bien, va a generar una importante propuesta, un lindo paseo, digamos, ¿no? Sí, esa es la idea, la idea fue armar una carpa común, que tenga toda una misma imagen, lo vamos a poner bonito, vamos a poner banderines, lucecitas para la noche, estamos viendo la posibilidad de que algún artista también se sume, algún artista de circo, de clown, que se pueda sumar también a la propuesta y la idea es eso, ¿no? Generar un paseo, todo lo que es la parte del sector del Hotel Edén, del Paseo Trenker, del Descanso Edén, es un sector muy visitado, se ha transformado en un espacio de recorrido, de caminata y de... Entonces, bueno, nos parecía como oportuno hacer una prueba piloto, ver cómo funciona, de qué manera, porque hay que empezar a pensar una posibilidad nueva. Podría ser para quedarse en el lugar, eso nos estás diciendo. Sí, estamos viendo, analizando, tenemos otras alternativas también, pero bueno, en este fin de semana, con las condiciones como estaban dadas, optamos por este y esperemos que funcione muy bien. Ana, como desprendimiento de las actividades de algunos de los foros, sabemos que el de Arte Visuales permanece con una muestra también ahí cerquita, ¿no? Claro, bueno, en el mismo lugar donde se realizó la muestra a partir del 16 de septiembre, se extiende esa muestra en la Casa de Té hasta el 16 de octubre, así que este fin de semana también quienes nos visiten y nuestros vecinos pueden dirigirse a este lugar y encontrarse con esta muestra. Ana, invitar a esto y a esto acompañado de una gran cantidad de actividades recreativas que ha preparado toda la Secretaría. Sí, bueno, como siempre, tratando de generar propuestas que sean al aire libre, que sean atractivas, que nos vinculen con el entorno, con la comunidad, y dándole lugar a nuestros artistas a una propuesta cultural integrada. Hoy empezamos con la milonga, hoy a la noche, a las 21 horas, en el Salón Marechal. Es la primera milonga que tenemos después de mucho tiempo. Está organizada por el taller de tango, así que, bueno, viene musicalizando Cristian desde Cosquín. Así que, bueno, esperamos que esta noche sea una noche maravillosa ahí en el Marechal. Bueno, importante esto porque es siempre tener el sellito a mano y poner la marca de la falda tango, ¿no? Totalmente, además recordar que la entrada es libre y gratuita. Bueno, libre en este momento ya no, porque tenemos el aforo de 50 personas. Bien, hay que cumplir, importante esto, ¿no? Que los cuidados, hay que remarcar, los cuidados siguen vigentes. Exacto, exacto. Así que es por orden de llegada a todas las actividades que vamos a enumerar. Bien, ¿esto es con algún costo? No, libre, sin costo. Todas las actividades que vamos a hablar son sin costo. Bien, bueno, y pasamos a las otras que también son para la familia, ¿no? Sí, el sábado ya tenemos teatro, MAP, la compañía desde Córdoba, nos trae Chau Señor Miedo para toda la familia. Bien, ¿esto dónde va a ser? También en el Salón Marechal a las 7 de la tarde. Bien, también con entrada gratuita. Es importante que aprovechen turistas y la gente que habita la ciudad, ¿no? Sí, además recordarles que es por orden de llegada, que no se retira la entrada antes y que tenemos un aforo. En el caso del teatro, son de 70 personas. Bien, y también a esto sumamos cine. Exactamente, tuvimos muy buena repercusión en el tiempo de niñez, en el mes de agosto. Así que, bueno, redoblamos la apuesta para el domingo. Tenemos una proyección a las 7 de la tarde. Bueno, un titulazo, Space Jam, que es una de las películas buscadas hoy por hoy, ¿no? Muchos de los chicos lo quieren ver, así que, bueno, también invitamos a toda la familia y recordamos que es libre de costo la entrada. Bien, vamos a contar que es la reversión, digamos, que no es la película vieja, ¿no? Exactamente, que es la reversión que se está dando, así que, bueno, buscamos títulos que estén vigentes. Clara, imagino que con las flexibilizaciones, con lo que estamos viendo en cuanto a los sanitarios, resultados, casos, las bajas, que es importante, se avizora un buen futuro en cuanto a propuestas y actividades y talleres, ¿no? Sí, ese es el entusiasmo nuestro que venimos con ganas acumuladas desde hace un año de hacer todas estas actividades. Así que muy contentos, muy felices, tanto con todas las propuestas de teatro que ya se vienen haciendo, de cine que se vienen haciendo y sumamos la milonga este fin de semana. Bueno, esto será complementar también a futuro lo que será la fiesta del alfajor, el otro fin de semana largo, ¿no? Exactamente. ¿Ya se trabaja en eso? Por supuesto que sí, sí. Ya hace tiempo que se está trabajando en eso. Gracias.